El Centro Cultural Hispano de las Artes de Miami Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos al Centro Cultural Hispano de las Artes de Miami. Hoy, 17 de junio de 2020, estamos presentando el primer programa íntimo a través de las páginas sociales. Esto es un proyecto diferente para que las estrellas e invitados especiales se conecten con ustedes en un concepto íntimo, donde sus vidas, comentarios y anécdotas tengan un toque de intimidad familiar lleno de amor. Hoy le dedicamos el programa a nuestra gran estrella de Cuba, Rosita Fornés. Que jamás será olvidada. Tenemos de invitados a tres personalidades en el mundo de las Artes de Cierras. Cierras Fornés, Cierras Fornés, Cierras Fornés y Sonia Calero. La Fornés para mí fue algo mucho más que una estrella y su asistente. Nos compenetramos tanto que no había nada imposible para ninguno de los dos en cualquier proyecto fílmico, televisivo o que andrán. Conocí a la Fornés siendo muy joven, una estudiante. Yo iba a los estudios cada vez que podía a ver las grabaciones de los distintos programas. Un día, a la entrada del edificio Fox, donde estaban los grandes estudios de la televisión, me crucé con Miriam. Ella me celebró mucho, me tocó las bombillas y me dio un beso y me invitó al programa. El programa de ella no tenía público, eran determinados invitados. Yo me sentí la persona más dichosa del mundo, haber tenido ese contacto con Rosita Fornés, ya que muchos días, muchas noches, en casa de mi abuela yo veía el programa de mi esposa favorita. Cuando ella se conectó conmigo, ya yo sentía algo, no sé. Ya después nos encontramos varias veces más, sin pensar nunca, en ningún momento. ¿Qué íbamos a estar tan conectados y tan importante que íbamos a ser uno para el otro? Para mí fue más que una gran estrella. Mi amiga, muy familiar con mi familia, con mi mamá, con mi mamá. Ella nos trataba de tú por tú, comíamos juntos, fue algo grandioso. Quiero indicarle, ahora para ustedes, con permiso, porque me quedo un poco nervioso hablar de la Fornés. Ahora tengo el gusto de presentarles a ustedes, a Stella Torres, una verdadera institución de la farándula. Con sus propias palabras, nos va a contar un poco de su vida, comentarios, anécdotas. Encantado de hacerla. Que bueno, con la mía. Mucho gusto. Adelante, toma asiento, por favor. Y la primera en el micrófono. Cuéntanos un poquito, te hemos invitado porque queremos que tú tienes una historia muy bella con respecto a todas las farándulas. Nos conocemos desde hace muchos años, no sé cuántos, pero bueno. No hay que apostar. Vamos a hablar un poquito de personas porque creo que muchas personas no saben, vaya mi vida, artística, porque tengo una larga carrera profesional como fotógrafa. Porque a ti que también, bueno, trabajaba con los animeos también. Pero primeramente trabajaba en el TxR Galeano, por muchos años, en la cual después me gradué de fotografía, estudié en el Podemos Nacional de Fotos Técnicos de Cuba. Y ahí he empezado a tomar fotos de mis compañeras, etc. Y de ahí me gusta la frámula para los teatros, que siempre ha sido mi verdadera pasión, ha sido los teatros. Los drógicos, la sala de huildedad, la sala de espi, la salilla, las máscaras. Bueno, un montón, porque esto sí tenía como una cultura en sobreteatro. Vaya, increíble. Es un historial. Es una cosa increíble. Y de ahí empiezo yo a tomar fotos a distintos artistas. Como empecé con Elena Urbe, que es una gran amiga mía, que fue una gran amiga de la verdad. Elena, Doli de la Torre, San Domínguez, tanto, pues bueno, todos. En sí, poco a poco yo me fui teniendo una amistad, teniendo una relación artística y profesional. Sobre todo profesional. Las acapellas, también muy buenas artistas. Y así como tenía también como amigo, como a Nando Navarro, que es coreógrafo, también que fue bailarín. Con tan blue, también en tropicana, también. Bueno, no puedo decir la cantidad de actores, bailarines. En sí, todos en sí, para mí fueron muy buenos artistas y he trabajado con ellos profesionalmente. Y de ahí, bueno, empiezo yo a... Las marionetas. Las marionetas. Ahí viene la historia de las marionetas. La historia de las marionetas, trabajé con Freddy y las marionetas. Trabajé en el canal 4, en San Miguel, en Mazón. Mazón y San Miguel. Mazón y San Miguel, efectivamente. En el canal 4, un programa infantil que se llamaba La Carreta. Ahí trabajé las marionetas por varios años. Y de ahí, bueno, pues también trabajé en unos programas de Radio Centro, CNQ. Trabajé con... Valencia, el circo. El circo de Valencia, con el conjunto de aparte, el circo de Valencia también. Estuve trabajando ahí con las marionetas. Y también, que estaba de presentadora, no me acuerdo el nombre de ella. Y trabajé una... Trabajé un solo con las marionetas. E hice un programa especial. Se hizo en la CNQ. Y ahí, bueno, pues nada. Profesionalmente y artísticamente he trabajado. También pasé en Televisión Española. Trabajé en un programa en vivo. ¿Ese fue cuando vivías en España? Cuando yo vivía en España, claro. Ya de ahí, pasé yo a España. Y trabajé... Trabajé en... Que por cierto, ahí nos encontramos varias veces. ¿Verdad que sí? A mi mamá. ¿Verdad que sí que nos encontramos? En los espectáculos de la Muntiel. De la Muntiel. De la Muntiel. También, claro. Y el trabajo también. Además, fui la fotógrafa de Charita Muntiel. Así como exclusiva de ella. O sea, cada vez que ella venía aquí, yo era la que tomaba la foto de ella. O sea, presentó el Emilio Millán. Me contrató para hacer la primera llegada de ella aquí de Miami. Igual que la Lupe, etc. Ya digo, todo ha pasado por mí. Rafael, Rocío Jurado, Rocío Duca. Una serie que, bueno, es ser interminable. Y yo quiero bajar con esto de mí, ya más o menos. Saben ustedes, soy de La Habana, Cuba. De una manera. Nací tú en La Habana. Nací en La Habana, exactamente. Esto es muy importante. Y bueno, mi carrera profesional llevo 49 años. Tirando fotos aquí en Miami. En la cual tengo mi legado teatral. No, teatral no, porque también tengo ballet. Tengo de todo. Tengo de todo, de todo, de todo. Para, lo pienso entregar próximamente, vaya, no muy lejano el día. Ya está cerca. Para entregar mi legado al Human Administration Collection de la Universidad de Miami. O sea, desde los años 70 a la actual. Hasta la actual. O sea, que esto, indudablemente, que lo pienso entregar porque vaya la historia del teatro aquí en Miami desde su comienzo. Este es el momento. Este es el momento. Una pregunta. ¿Cómo te sentiste tú la primera vez cuando te conectaste con Rocío La Forneza? Bueno, esto fue una cosa increíble porque ya Rocío La Forneza la conocía y ya había tirado fotos. En el carro y la había tirado fotos también en Tropicana, etcétera. Yo realmente fue una cosa así muy, muy, bueno, muy alegre para mí. Me dio alegría porque la conocí personalmente porque la había visto evacuando, ¿sabes? Y ya es una cosa diferente. Rocío La Forneza tiene dos hermanos, José Forneza y Leopoldo Forneza. José Forneza tiene dos hijas, o sea, dos hijas que eran sobrinas de Rocío La Forneza. Y la esposa de él se llamaba Sonia. Entonces, Sonia me contrata a mí para tomarle fotos a la niña, a las niñas, porque eran dos, que les diera la foto. Como tú sabes, Cuba en esa época era hacer un libro, un libro donde desde los primeros tiempos de los niños hasta que cumplían un año. Entonces leían los cambios de los niños a medida que iban pasando los meses. Entonces, ella, bueno, yo siempre estaba en la casa de Sonia, casa del hermano de Rocío La Forneza, que es arquitecto. Entonces, en ese día, da la casualidad que de repente llega Rocío La Forneza y le dice Sonia, es, espérate, mira, te voy a presentar a Rocío La Forneza. Le dije Sonia, yo como que a Rocío La Forneza fue un eco, le he dado fotos en el teatro. Dice, yo, bueno, personalmente no la conozco. O sea, ok. Entonces, con la misma, ella me la presenta y le dice, mira Rocío, te presento a los fotógrafos de la niña. Entonces, dice ella, ay, qué bien, pues, tan linda que están estas fotos. Y me hacen una expresión muy bonita de parte de Rosita. Entonces, ella le dice, mira, Rosita, tú, que vas a celebrar los 15 años de chiquitina, la llevas acá, ella como fotógrafa. Y ella se quedó así como pensando y le dijo, mira, déjame hablar con Armando Bianchi, porque no sé, yo creo que Armando Bianchi tiene, me habló algo de eso. Entonces, efectivamente, copió y al otro día me llama Sonia y me dice, oye, Ansela, qué pena tengo contigo. Pero Armando Bianchi ya tiene fotógrafo de, para los 15 años de chiquitina. Digo yo, bueno, no hay problema, Sonia, no hay ningún problema. Y entonces todo se quedó así, pero para mí, Rosita fue, me impactó. Vaya a ver la persona mienta, además tenía, estábamos en la casa íntimamente, yo estaba íntimamente porque estábamos en la casa. O sea, con los rolos y de lo más nada conmigo, me dijo, ay, qué bueno. Y todo eso aportó, vaya alegrándose de que la foto, se levantó en la foto, y se hay que respetar. Una cosa, ¿cómo tú, qué conceptos tienes tú de la fornés como persona? Trato como, ¿qué conceptos tú tienes de ella? Ya no como la gran ente de ella, sino como persona. Bueno, ella es una estrella y seguirá siendo estrella. Sí, sí, sí. ¿Ok? Bueno, yo amistad, amistad, de verdad, amistad yo no entiendo, una amistad cuando tú compartes con ella en todos los momentos, vas a tu casa, esto, no. Yo he tenido amistad con Rosita profesional. O sea, yo he tenido una amistad con ella en el sentido de donde quiera que haya estado, yo he tomado la foto, además yo la conocí por primera vez cuando llegó aquí a Miami, la conocí en casa de unos parientes de ellos, aquí. O sea, la volviste a retratar otra vez. La volví a retratar que ahí va a estar en la foto, la primera foto que yo le escribí a Rosita cuando ella vino por primera vez a Miami. Entonces, ahí, que bueno, yo creo que la amistad es su tipo de amistad. La amistad mía con Rosita es profesional. Es, bueno, por supuesto, ya me veía, él sabía que era yo, y hablábamos y le preguntábamos cómo estaba, ella me encantaba. ¿Cómo era su carácter? Su carácter de ella era genial. Ella era una persona, mira, una persona que no se ponía mal por nada. Venía, estaba, por ejemplo, un grupo en la mesa, ya sea de familia, ya sea de artistas, porque había un grupo de gente que ella compartía con los artistas, y venía cualquiera de la calle, y decía, Rosita, yo te quiero tirar una foto. Sí, mi vida, a ver, ponte junto a mí. Siempre estaba con una sonrisa, ella nunca se puso brava, nunca se incomodó, porque tenía que dejar la comida, dejar una copa, o dejar una conversación para atender, para tirarse una foto con un fan, con una persona que quería tirarse la foto. Yo encuentro que ella era una persona muy sociable, muy humana, muy humana, y era una persona que siempre tenía una sonrisa en la boca. Ella hablaba, por ejemplo, estaba en una reunión, y tú querías hablar con ella, y decía, Rosita, por favor, y ella hacía ser pan, tiraba la cabeza inmediatamente, te hacía caso, o sea, no te dejaba atrás, no te dejaba como ignorándote de que tú le habías pedido hablar con ella, o tirarte un acuerdo, todo. Yo de ella tengo una imagen muy bonita, que nunca la borraré, de la primera vez que la conocí personalmente, porque ya lo había tirado la foto anteriormente, y fue conmigo muy cariñosa, y de ella, los recuerdos de ella siempre han sido buenos, y siempre que he tirado las fotos aquí, por ejemplo, en los cabarets, en el nightclub, en el hoy como ayer, que ella fue en los tapetes, en el faro, en todos los lugares que ella ha estado. Y ahora estuviste en el show de... Y en el show de Meme Solis, en los 60 años, de Meme, les diré cantidad de fotos, con Meme Solis, por supuesto, que ella cantó increíblemente, se cantó en grupo, en Meme, estuvo muy bien, muy bien, increíble por los años, y lo bien que se expresó, y como siempre, cariñosa, una sonrisa, él le entrega un ramo de flores, un fan de ella, y ella encantada de recogerlo, vaya, yo, esto fue una cosa muy linda, que tuvo Meme, y yo creo que esto fue para, yo no sé, pero para mí fue como una despedida, porque es casualidad, estaban todos los artistas, de aquí del patio, los artistas, y estaba, Meme Solis, con Rosita, e hicieron un dúo, fantástico, con la voz de ella, pero cantando la costa, no dobló, ella cantó, no, ella cantó, la empresa, que estaba doblando, no, no, ella no dobló, ella cantó con Meme, y cantó con una de las primeras canciones, que Meme y ella recordaban de algo, de un pasado, que no fue, o fue la primera canción, que le hizo Meme a ella, algo fue, yo la verdad, que estaba tomando foto, o sea, y yo hace poquito, le entregué a Femi, le entregué unas cuantas fotos de Meme con ella, me las pidieron, o sea, que ahí. Muy bien, te parece muy bien, gracias por tu presencia, y la invitación, a este programa, espero que en cualquier otro momento, le llamamos para algo más, ya no como fotógrafa, sino como invitada especial, en los eventos de INTI, gracias por hacerle tu presencia. Gracias a ti. ¿Vamos? Gracias. Ahora con ustedes, voy a presentar a Tommy Elera. Tommy, quien fue, y sigue siendo, más que un amigo, un compañero de trabajo, un hermano, para mí, Tommy Elera, es algo especial. Nos conocemos, desde hace muchos años, gracias a él, yo pude salir de Cuba. Lo digo firmemente, porque tuvo que firmar unos documentos, que si no los firma él, no me dejaban salir. Yo salí con un permiso especial, de alguna manera, porque es una tragedia muy grande, en cualquier momento, se va a la universidad, que no me ha hecho a permitir, que estuve preso, que estuve preso, cuando yo me he ido a la fornés, en una visión cultural, pero, tuve la desgracia, desgracia, de que me fueron a buscar, y me tuvieron en comunicado, tres días, en una casa, y de ahí, me lanzaron, a Camagüey, entre el, entre la frontera, como oriente. La fornés, hizo lo imposible, con mi mamá, y mi papá, en el carro, que me dejaran salir, porque ella no podía salir de viaje, si yo no estaba con ella. La parte de la recupería, yo llevaba, libreto, arte de, vestuario, una serie de cosas tremendas, ambientación, una serie de cosas, y, la fornés, dijo que, faltaban tres días, para salir, de viaje, y no se sabía, donde yo estaba, en el ejército, de Cuba, le dijeron, que, 72 horas, tenía para salir, de viaje, y que me olvidara, de mí, yo estaba cumpliendo, con, un deber, que era una mentira, pero bueno, vamos a decir, como decían ellos, si usted, le dijeron, si usted no sale, de viaje, en 72 horas, su marido, Armando Bianchi, lo va a acompañar, a él, donde él estaba, cumpliendo, con la patria, la fornés, se tuvo que ir, es una historia, bien, trágica, porque, se fijaron, se podía ir, tome, pero la cosa estaba, que no pudo, ese es un capítulo, que viene después, yo estuve, ordenado, a tres años, cumplí tres meses, gracias a la verdad, de la mía, es una historia, para que, como ustedes, tome el dedo, bienvenido, tome, a este programa, un saludo, Alejandro, muchas gracias, invitado, estás en tu casa, por tu invitación, con actuación, muchas gracias, pues, bien, te voy a decir algo, hablar de Rosita, en este momento, para nosotros, los que estuvimos, tanto tiempo, a tu lado, compartimos con ella, tantas, emociones, tantas cosas, es muy fácil, pero para mí, en particular, para poder hablar de Rosita, tengo que hablar de ti, a mi hermano, porque yo, entré en el ICF, y yo tenía 17 años, no era peluquero, prácticamente, yo estaba con un peño, en la tigera, y me senté tumbado, un día, a la peluquería, no hay dos centros, ahí se encontraba Alejandro, y, entonces, recuerde, recuerde que hubo, una especie de, llamada, a una convención, que fue un grupo, como para, porque teníamos mucho trabajo, en la televisión, en los teatros, trabajábamos en combinación, ahí formaba parte, también, de algunos de los siglos, el padre de Alicia Rosa, nosotros, prestábamos servicio, el padre de Alicia Rosa, y, era mucho el trabajo, y se usó, una convocatoria, y ahí entras tú, ahí entro yo, y fue tu cerebro, porque, tenía un poco, de peluquero, porque, ya te digo, no tenía, nunca había matado, por una escuela, y, tuve la suerte, de, 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 me puse, a observar, tu trabajo, pero, que tú hacía, un trabajo maravilloso, un trabajo, que yo no podía imaginar, usaba una técnica, para, en tu trabajo, a, a, increíble, una cosa, esa, porque, como lo que es, un gran artista, que es, todo lo que hacía, y, me arreglé a ti, porque quería, aprender, por eso, no puedo hablar, de la mujer, no puedo hablar de artista, no puedo hablar de peluquero, si no hablo de la naturaleza, que fue, quien me enseñó, lo que yo sé, Alejandro, para mí, es un maestro, tuve la suerte, bueno, dos años, ya estaría, para los años, sesenta y pico, que son los dos, de la señora, y que hay gente, aunque yo te acompañaba, a los programas, para ver, como tú trabajabas, y que es lo que tú hacía, por eso, fui aprendiendo, poco a poco, de lo que tú hacía, de las transformaciones, y, en los años sesenta y pico, que tuviste, la desgracia, un buen día, que tú, saliste de vacaciones, a Baradero, y tenía que regresar, porque tú, de la gente, tú ibas a aprender, a la universidad, y a tu programa, la universidad no, había quien aprender, así no era Alejandro Dalito, porque ella hacía un trabajo, muy difícil, porque hacía el distinto, género, y había que saber, para cada género, cómo se peinaba, había que estudiar, también, para poder peinar, a Rosita, había que saber, y Alejandro, creo que era el lúdico, que no podía hacer eso, y ese día, Alejandro, sale de vacaciones, Rosita, allá, a la peluquería, para hablar con Alejandro, que se pone en el transporte, para ver, lo que iba a hacer, por la noche, y Alejandro, no había llegado, porque se había encontrado, un fenómeno, allá en paralelo, no podía tener, la ravana, y me dicen a mí, y la peluquería, pero era por eso, nunca había más remedio, y la me dejaba, porque decir eso, a mí, era como, no sé, qué te podía decir, si, no sé, cómo yo logre, poder llegar, a los estudios del Forza, y llegar ahí, y decir, Rosita, Alejandro, no viene, esto es yo, yo me imagino, que si yo estaba asustado, yo estaría, más asustado que todavía, porque imagínate, sin conocerme, prácticamente, ni nada, pero bueno, como era Rosita, me dio, una confianza, terrible, me dio, todo va a salir, muy bien, me vas a hacer esto, me vas a hacer lo otro, me vas a hacer esto, yo traté de hacer todo, lo más posible, lo más parecido, a lo que decía Alejandro, y de ahí, nació, una, no fue la mitad, pero bueno, fue de Rosita, entonces, me conoció, y yo seguía existiendo, como, a Alejandro, a Alejandro, hasta que tú, y dirías, pues, Alejandro, se va, y me quedo yo, al frente de Rosita, casi, casi, por 15 años, para hablar, de la funder, habría que hablar, mucho tiempo, yo creo que, no habría tiempo, suficiente, para hablar de Rosita, Rosita, todo el mundo conoce, Rosita su trabajo, que hizo, y todos esos géneros, que Rosita manejaba, que eran, increíbles, había que estudiar, porque había que tener, caracterizaciones, Rosita, como, como, artista, todo el mundo la conocía, pero, pero Rosita, como persona, nosotros, que estábamos, tan cerca de ella, así sabíamos, quién era Rosita, con ella, el mismo amor, que Rosita, daba en su trabajo, lo tenía, con su familia, siempre, estaba pendiente, de todo lo que era su familia, adoraba, a todos sus padres, adoraba, a los niños, no sé, con qué tenía, esa cantidad de niños, que la querían, entonces, que tenía, una suerte, porque las niñas, quisieran ser como ella, adoraba a los animales, yo creo que Rosita, adoraba a todos, y la gente, pero yo, que la servían, por otro sentido, y yo creo que eso, nos lo transmitía, a nosotros también, entonces, por eso, adorábamos el trabajo, que hacíamos con Rosita, no era un trabajo, nosotros, estar al lado de Rosita, para nosotros, lo que era, con la participación, también, yo, me parece, que los años, que vivía, ahora, con el centro, de los mejores años, de mi vida, gracias, Rosita, a la gente, muchísimo, Rosita, me hizo, estudiar, yo pude estudiar, tuve que conocer, los personajes, que ella representaba, porque resulta como, de ver, hacía, obras de leado, hacía, cosas, en el libro, hacía cosas, modernas, que manejaban, una serie, de género, que era, muy difícil, y había que saberlo, y, ya les digo, Rosita, para mí, fue algo muy grande, aparte de eso, surgió, una amistad, entre nosotros, que fue, casi, como una familia, yo, Rosita, tengo que decirlo aquí, en los años 70, no se podía, abortizar, a los muchachos, a los cubos, Rosita, estaba, muy preocupada, porque tenía un niño, y no estaba, abortizado, y me pidió, un día, que por favor, yo la, ayudé, a abortizar, a ese niño, y si ese niño, lo bautizaron, a la cundida de los padres, y le quedaron a la merced, yo soy el padrino, de uno de los niños, de los niños, que hace un poco, su mamá y su papá, se crearon, de que yo era, el padrino, se podrán imaginar, ustedes, quién era, Estamos emparentados, como yo, igual que sé, en cuanto a la afirmación, exactamente, y tú, lo utilizaste como padrino, como padrino, que estaba en la foto, he hecho en la foto, si, quiero que ahora, nos expliques, es un comentario, muy interesante, en qué momento, de tu vida, tú decides, hacer, la transformación, de ser, que lo hiciste un éxito, grandísimo, grabó, en todos los teatros, haciendo, la furneza, que lo podrán, ver, en la pantalla, en qué momento, tú decides, hacer lo que te quedó, algo maravilloso, fuera de serie, ha estado, en todos los teatros, una serie de cosas, que había que ver, porque era, la furneza, una copia, exacta, de la furneza, bueno, tú sabes, en eso, tú, lo que ves, todo lo que ha sido, lo que ha sido, lo que ha estado presente, lo que ha estado presente, con el bombazo, del 80, del Mariel, Rosita, nunca se enteró, de que yo, de que iba de Cuba, porque nunca hablamos de eso, nada, hablamos, de nada, que te espera, que le tome, la revolución, ni con el gobierno, ni nada, nunca supe, en realidad, su criterio personal, nunca hablamos de eso, pero, yo, se me presentó, la oportunidad, de que no me van a recoger, yo recibí, la posibilidad de ser de loco, para estar después de ella, trabajando, y cuando llego, en el 80, aquí, cuando hay una peluquería, a mano de abajo, era el poliógrafo, del poco de la bala, y la peluquería, que yo tenía, estaba en frente, y se arreglaba conmigo, y me dice un día, que va a poner, un espectáculo, de, en el Teatro Martín, de su día, en esa época, que ella no existe, que quería hacer algo, prácticamente, en la vida de José Silva, que él, pero también quería, incluir a Silva, de Cuba, de los años, y que si yo, le podía ayudar, en cuanto a la, caracterización, y peinado, bajo la obra, y a mí, como me encanta, ver teatro, y en esos momentos, aquí no se hacía, teatro, muy poco, casi no existía, y mucho menos, de transformista, pues yo, el candado, fui, y estando en los ensayos, le dice, una noche, eh, Tony, porque esto no me hace, un personaje, que me hace falta, para la obra, que no acabo, de encontrar, un personaje, para esa obra, y me parece, que la figura, tuya, engajaría, en ese personaje, le dije, y la noche, que yo no nos quedábamos, en un escenario, y yo le quedé, recuerdo, y le dijo, no, no, tú verás, yo te ayudo, vamos a ensayar, entonces yo le dije, bueno, yo hasta torpea, acepté, y empezó a ensayarle, y era, era una cantante, que había en Cuba, que era, la caposa que, dice que yo, bueno, que yo tenía, más o menos la, no sé, decía él, y yo le dije, bueno, no, tú lo quieres, yo le dije, que sabe, ok, ensayamos, y, la noche del que hub, teníamos un móvil, todo por la gente, porque íbamos a trabajar, y yo, él nunca me había visto, ni maquillado, ni vestido, ni nada, porque yo no tenía nada, hasta el punto, el vestido, que yo me gustó, con los gran ruedas, y tenía unas clubes, y unas casillas, y para eso, es que yo, lo que tenía aquí adentro, era, a la fórmula, cuando salimos, en el hombre, y salgo yo, el teatro viene abajo, a mirar, las rosas, todas las rositas, yo me quedo así, porque yo sabía, que yo, no tenía nada en común, con los rositas, los rositas, y yo, veníamos, yo no me podía parecer, la rosita fórmula, yo pensé que yo, me iba a parecer, la blanda rosa ahí, que era la que se suponía, que yo iba a hacer, pero el público, me ubicó, en el personaje, de la fórmula, y cuando el dragón, me dice, a mano de abajo, tú eres la fórmula, yo no puedo decir, que no tenemos nada, el público medio, pero el público, es el de fórmula, y es el que dice, y yo nunca, con respeto, a Rosita Fórmula, me, me puse Rosita, como al, nombre artístico, mi nombre artístico, siempre fue Fórmula, pero de que yo, cuando salía, me parecía la fórmula, con él, eso, lo determinó el público, y para mí, fue un honor, y fue una cosa, que ni yo podía soñar, tuve la suerte, que un día, estaba ella en el teatro, en el teatro, ella salta, que tuve, por casi 20 años, trabajando, estaba en el público, ella, yo no lo sabía, la llevaron, para que me viera, porque le dijeron, que yo hacía eso, y ella dijo, Tony, no puede hacer eso, porque el don, y yo estuvo, a los hijos, sacaron muchas veces, al escenario, no se atrevió, 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 y cuando se acabó, el escándalo, me llevaron al caminino, y yo vi a Rosita, yo, yo, yo dije, no sé qué va a pasar, le dije, no te estás perdón, por quererte imitar, es muy difícil imitar, tú eres un imitar, le digo, pero tú se lo puedes hacer, y yo creo que a nadie, en la institución, lo puedes hacer, y eso me dio el valor, para seguir adelante, como bien tú dice Alejandro, porque no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, haciendo, haciendo, a la Doné, con todo el respeto, que ella se merece, como artista, como ser humano, porque no, como en el mismo amor, que la Rosita por mes, subía a otro escenario, con ese mismo amor, amaba a todos sus padres, amaba a su familia, amaba a los animales, Rosita, y hay tantas anécdotas, que pudiéramos defender Rosita, porque hay tantas cosas, ellas, que decir, de las monedas, y tantas cosas, hasta graciosas, porque había algo, que la gente, no, no, no sabía, que Rosita era un poco ingenuo, ¿no? con las monedas, no se podía hablar, del doble sentido, porque no entendían, vamos, se quedaban en la una, tiene la una, en blanco, y entonces, te disto, eso es más, que lo sabían, y habría que explicarle, un chiste, porque el rojo, bien, exactamente, eso es más, que los sabían, como nosotros, Rosita no se ha ido Rosita no se irá a un descanso Rosita no se irá a un descanso Rosita no se irá a un descanso Rosita no se irá entre nosotros Y porque son las únicas Al pinta que hay de verdad Pero eternos Alejandro Camilo Gracias Tórico Gracias por haberme invitado También es un placer Y compartiremos en otras ocasiones Bueno, que a ustedes muchas gracias A Miami, España Por estar aquí Y que lo único que me queda decirles Es que es gracias que tengan éxito Y que Dios Los bendiga Gracias Tórico Antes de Presentar La otra estrella Invitada de esta noche Quiero contar una anécdota Que es muy interesante La gran estrella Josefín Pazquer Fue a Cuba Y hizo varias funciones espelares Trabajó en Tropicana Y quiso ver Joan de la Fornes Josefín Pazquer Fue a García Lorca A ver a la Fornes En el teatro Había visto en el cabaret Pero no la había visto en el teatro Ella llegó Que nadie se podía imaginar Que era Josefín Pazquer Cuando terminó la función Yo sabía que ella estaba en el teatro La Fornes lo supo al final En el público Estaba Josefín Pazquer Cuando llegaron al cabaret Me vino Yo voy abajo Porque no se podía entrar Porque la gente Quería todo Pude entrar al cabaret Y me dice La señora Josefín Pazquer Tenía con dos El traductor Y otro señor más Yo la vi Yo que la había visto Tanto Josefín Pazquer La vi Una mujer Una mulata Se le pones a mirar Guindica Yo me diría así Me impresionó Le digo Con permiso Voy Le digo Rosa Josefín Pazquer Que esté aquí Y quiera hablar contigo Rosita se quedó Ay Me espera Y se puso Me mando a pasar a ella Entrar Con los dos señores Yo tengo fotos De eso No sé por dónde Habla la foto Pero bueno Es un bueno En tal historia Josefín la felicitó Y le dijo Delante de todo Tan testigo de eso Que Le digo Rosa Usted es mejor que yo Rosita se quedó Impresionadísima Con eso Dice No 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 Si es Josefín Pazquer Y no se Oye Rosita Pazquer Dice No Usted es mejor que yo Lo que pasa Que usted vive en Cuba Y en otro país A comercio De ellos Después de esta anécdota Tenemos Hoy El privilegio De tener Dividgado A este primer Programa Dividgado A una gran estrella Cubana Que ha paseado El nombre de Cuba En el mundo Con ustedes La señora Sonia Malero Bienvenida Sonia Un beso Querida Estás en tu casa Toma asiento ¿Se oye? ¿Se oye o no se oye? Sí, sí, sí Se oye ¿Qué oye? Toma asiento Por favor ¿Está en sentido? ¿Está en sentido? Sí ¿Está en sentido? Sonia ¿Qué satisfacción Tan grande Los TAC Después de los Los invitados Que tenemos Este primer programa Dedicado A Rosita Forney Queremos que nos Abre un poco De tu vida Algunas anécdotas De tu vida Antes de caber Ya Y la relación Tu vida Con la lunes Bueno Si no voy a Hacer Mi vida Son Saben De caber Entonces No voy a estar En tres días Hablando aquí Pero tendría que Empecer Consecatoria Musical De Lucía Y Estuvio dormía Pero yo Venía en la clase De la E Hice usted una audición Y me pese A ver ¿Qué aceptó? Lo digas ¿Está bien? ¿Está bien? No ¿Por qué tomas? Ahí está Perfecto Sí Gracias Entonces Pasé a aprobar Una bailarina No es que yo fuera tan buena En ese momento Sino que era paraquista Y el balé que estaba montando Era más alta Menos alta Y luego ahí Después No había Una bailarina Y una linda Como yo Sobre ninguna Y ahí empecé Que no había Y me Porque era Un balé Pero bueno Ahí Se había hecho Después de caber Alta también O de su vez Necesitaba El director El director El director El director El director El director Seguí como alberto Y llaman alberto De la televisión Que empieza la televisión El director De la televisión El programa De baile Y me pregunta Que si yo voy Como no Y fue mi primer suegro Entonces Valle ahí Y me acuerdo Que la La televisión Me decía La bella Linita Porque yo era Puerto Rico Pero me destacaba mucho Entonces yo decía La bella Linita La bella Linita Y me pusieron así La bella Linita Entonces Hice una gran Tarea En el CLQ Muy exitosa El público Me cobró Porque en verdad Todos los argentinos Ya es Por eso No puede Estar Para el público Para la crítica Entonces Hay una ley Provincia A mí me contratan Para ir a la Universidad De Princeton Aquí en los Estados Unidos Para el gas Y el empresario Me pone Carero legal Porque yo decía Que él parecía Un lugar Mariano De grande Entonces Me llevaba un grato Y yo Me disinció Se me disinció Con una gala Con un grato Y yo con el De carero legal Yo no fui con él Iban a En la compañía De Digamos que donde Estirí En la compañía De Jamaica Porque Iban a Japón Yo no fui Porque yo Estaría Porque vivía De Cuba De Cuba Yo tenía todo De Cuba Los argentinos Iban a Cuba A ver Los argentinos A Cuba O sea que No es esa cosa Ahora que No es esa cosa Entonces Bueno Ahí se fue esa carrera Y después Estamos en CLQ Me llaman CLQ Me dicen Que ya no hay Programas No hay No se dice Exclusividad Que yo Me llamo Exclusividad Porque todos Eramos igual Entonces Entonces Ya vimos Entonces Fuimos Me bajaron El sueldo Por su cuerpo Subieron De color De la línea El sueldo Y me mandaron Con un Porrada De 15 minutos Y yo Oí todo eso Y me fui Y ni renuncié Más nunca fui Y me fui De la previsión Entonces Había hecho un grupo Que fue muy muy Estimulada Por el pueblo Por el solar Y en solar Conocimos a Maya que cerca Fue al escenario Al que Alberto Le gustara carne Le dijo Yo quiero Le gustó De bien Entonces Así suele carne Entonces Cuando regresamos Después de ese Exito tan grande Alberto Quintan Le gustó Y ponió A otro A otro muchacho Pero era del partido Y a veces Un partido Entonces Nos fuimos De Bueno El grupo se quedó Como el director Y nosotros Entramos A la ley Y ahí estuve 20 años Y entonces Ahora Cuando venimos para acá Tenemos la iglesia Hicimos un muy buen trabajo Sobre todo De verdad Y fue un buen trabajo Ahí Se hizo Darme En 20 Eso fue Espectacular Pero De verdad Porque La arqueta Estaba por todo El teatro O sea No estaba Bien En el proceso Estaba En los Pancos Y eso fue Espectacular Es un mundo Espectacular Entonces Yo vine para acá Porque me sentía Muy sola Después de ver Comparición Y Y Y yo Vaya Allá Y yo Trabajo Allá Me iba El 20 De marzo Pero La pandemia Ya no No Tiene Un ataque Ya tuviste Mucho Contacto Con la Provencia En Cuba Mira El problema Es Que desde que yo Trabajo Como artista Yo Yo Conlo Procita Conme Y Conmigo Muchas veces Con Procita Conme Entonces Procita Conme No es Extraña Que Es Es Normal Ya es Normal Que Procita Esté En toda Parte Y yo También Tuve Muchas Partes Con Procita Procita Recuerdo que estábamos En 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 La última cosa que hicimos juntas Con el salto De la casa Y yo no sé si Tony fue a El salto A la penata ¿No? No sé El caso es que estamos Procita Y Procita No está subida Entonces Le decimos ¿Y qué engordado? Porque ¿Cómo está Procita? Si tú estás Porque Yo soy De la vida Y hago muchos ejercicios Procita Está muy bien Ay Perdón Que Hoy Hacía Bueno Bueno Todo ejercicio Lo voy a hacer más Todo Esa Con Eso fue lo único Que dicen los Procitas Ella es un No sé Imagina Que yo tengo un post Que es donde ella Es la estrella Y entonces yo trabajo Con ella también Hay varios artistas Que trabajan en ese Ahí fue la misma Que trabajé con ella Por última vez Y Se fue en Cuba En Cuba No Claro En Cuba Y ya después A mí Cada vez que Rosita ve Como venía Siempre lo veía Y aquí Tú sales Ahí Estaba yo En el nace Bailando Y yo digo Bailando Y yo creo que acá Estaba hablando De una ruta Muy linda De la misma Y entonces después De la misma Y que era esa Procita Pone A ver Procita Porque Porque Luzía preciosa Esa noche Preciosa Y yo creo que No dejan nada Porque yo no había Nada De la misma Entonces Procita Era Era Bella Era bella Y Y trabajaba bien Y Además ya está Demán Que era ya Todo lo que han dicho Los compañeros En carácter de Rosita Rosita nunca estuvo Brava Rosita era una persona Que si Reclamaba algo Parecía que No sé No reclamaba nada De esa Rosita Y le decís Y le decís Y le decís Y ella nada Hoy me hacen Un favor Porque yo quiero Que la música Porque para allá Ella no ve Esa forma De Rosita Que no Las artistas Dicen Oye Yo quiero Para allá No me pongan Esa luz Ella era muy dulce Muy dulce Muy buena Cosona Mira Yo recuerdo Lo que ha sido Estaba en una casa Porque ella visitaba Mucho Martín del Parque Viviendo en mi casa Y a veces Pasaban a mi casa Y después Pasaban para Entonces Estaba en una casa Un guapo Era Tocantilita revolucionaria Que no se le hacía No hay Entonces Nos despedimos Y ahora Nos va a venir Y Rosita Se levantaba Y 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 Rosita Se levantaba Y 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 Yo creo Que Rosita Hay que recordarla No como Yo no me Decido mucho Que Pero Rosita Vivió Muy bien Su vida En el sentido Que que todos la querían. Ayudó y cantó y hizo todo lo que ella quiso hacer. Tenía dos hijas porque Bianchi ella educó a la hija de Bianchi. La tomó como antes de ella. Y ellas iban a acabar muchas veces por las noches. Pobrecita, desde hace 15 años. Y ella la presentaba en una armonía terrible con Chiquitines y con Daniel. Y después vinieron sus propiedades. Ella adoraba a su mamá. Adoraba a su mamá. Fue una hija increíble. Yo no creo que ella nunca se hubiera ido de creado a su mamá. No sé. Entonces, ella era una mujer ahí. Fue una mujer. Fue una mujer. Fue una mujer. Fue una mujer. Estaba volando. Entonces, ahora hubo una mujer. Fue 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 una mujer en Rosita. Fue una mujer en Rosita. Dos irmén. Y yo en la única fama que vivía allí tan ansiosa de estar con ella. Es el coamyón a hablar de que no colgamos o palabas de nada. pero era todo suerte a día y yo le toqué al camerino y me despedí de ella y ella me cogió la mano así de muy cariñosa y me despedí pero hay que no se puede poner como triste porque ella es es alegre hay que pensar en ella alegre era muy muy presumida muy agradable y quería ser agradable siempre y lo queríamos esa cosa el desentamiento con la gente con los empresarios y en tarde todos lo que han dicho aquí que eran muy dulces muy lindas muy lindas si el camerino que se las trae el que conoce a los camerino que se las trae decía cosas que Rosita se quedaba sin conocida como yo lo dije a ustedes y yo que la leía pero la leía de Rosita o sea que así es que le puse a Rosita porque Rosita es de alegría no es de tristeza incluso en ese retrato que yo digo como irles a punto que es la despedida de ella ella está contenta ella está contenta y me agarró la mano y estaba contenta de que yo la saludara y siempre venía aquí a ver que yo lo toco siempre iba a pasar a hablar pero bueno ya Rosita ya está pero si está porque todo el mundo la va a recordar pero a mí con alegría porque Rosita fue muy alegre Rosita no es nunca pesaba ni nada ni 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 Muchas gracias a Edileto, a Díaz Lindo, a los compañeros del equipo, el presento que me hayan tratado bien. Muchas gracias. Gracias por ver el video para pasarlo en otro momento. Gracias por favor. Sonia. Gracias por ver. Muy importante. Quiero darles las gracias. Gracias por ver el video.